Buenas tardes con todos. Quería pasar rápidamente la presentación que he preparado y vamos conversando los temas y al final hacemos la pregunta. La economía estadounidense pues es gigantesca, 21.4 billones de dólares, sigue siendo la primera potencia económica medida en dólares reales. Tiene cerca de 330 millones de habitantes, nacen 4 millones de niños cada año y mueren como 2.5 millones de personas. Es decir, la población todavía sigue creciendo para un país desarrollado, es importante, ¿verdad? El PBI per cápita 65.000, el nivel de desempleo era del 3.6% que es sumamente bajo. El área metropolitana de Nueva York incluye parte de cuatro estados, es la más grande, 19 millones de personas, seguida por Los Ángeles con 14 millones de personas como áreas metropolitanas, ¿no? Los estados más poblados son California con 40 millones y Texas con 29 millones de personas. Acá vemos todas las oficinas comerciales del Perú en el exterior y he marcado con un círculo rojo Estados Unidos y ahí está Los Ángeles, la oficina de Miami, la oficina de Houston en Texas y Nueva York. Son las cuatro oficinas que tiene Perú en este país tan grande y tan importante. Estados Unidos es además el mercado más importante de alimentos y acá vemos, comparado con China e India, podrían ser las próximas potencias mundiales. Todavía Estados Unidos les lleva una ventaja considerable en cuanto a servicios de alimentos, ¿no? La alimentación en Estados Unidos es un gran productor agrícola, por ejemplo, primer exportador de trigo y maíz y exportador de maíz, soya, queso, tabaco. Ahora importa 15% de alimentos, lo cual no es tanto de dinero. Pero en vegetales frescos y en frutas la proporción es mucho mayor, ¿no? Llega a 55% de frutas. Ahora el consumidor demanda valores éticos y corporativa. Mucha sostenibilidad, ¿no? Este es como un mercado desarrollado, sobre todo en las principales ciudades, se fijan mucho en estos temas sociales importantes, ¿no? Lo importante para los nutracéuticos peruanos es que hay una creciente preocupación por la salud, comer sano y alimentos con beneficios especiales, más naturales, menos procesados, baja azúcar, baja sal, como tendencias, ¿verdad? En general, las etiquetas son importantes, pero ha habido también problemas con gente que ha publicitado unos ventajos que no están probados por estudios técnicos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Se recomiendan mucho las certificaciones como USDA Organic, Fairtrade, y todo lo que es sinónimo de calidad, ¿no? Parte del mercado tiene muchos alimentos procesados y que permitan un rápido y fácil consumo porque la gente no tiene mucho tiempo para cocinar, ¿no? Cree esa importancia el sector snacks y el hábito de snacking. La reacción frente al COVID-19 en muchos estados y en muchas ciudades se ha prohibido completamente los restaurantes excepto para que atiendan fuera de local, es decir, que manden comida o la gente vaya a recoger su comida pero no pueden quedarse a comer ahí, ¿no? Eso implica también que mucho del consumo se ha ido a los supermercados, ¿no? Las cifras de Estados Unidos del COVID-19 son espeluznantes, digamos. Estas son las cifras al viernes o antes. Cada día cambian y en un momento se estimó que iban a haber millones de muertos y ahora como gran cosa se dice que con todas las medidas que van a tomar van a haber entre 100.000 y 200.000 muertos. En los próximos días, meses, semanas van a haber cada vez peores resultados y por eso, digamos, siempre estas cifras las ponemos con el día a que se refieren. Estos son los estados que corresponden a mi jurisdicción de la OSEX Los Ángeles. Es básicamente la costa oeste de Estados Unidos más una fila de dos, tres estados hacia el interior, ¿no? Ahí los más importantes, bueno, California y arriba Seattle también es un pueblo importante, ¿no? En California hay varias ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Entonces es un estado bastante grande y con bastante población. Ahora estamos en las medidas, ¿no? Restricción de viajes, China, Irán. Cada vez se trata de limitar los viajes internos. Hoy día han anunciado que prácticamente ya no va a haber viajes a Nueva York. De 300 viajes que había a Nueva York van a haber 13, me parece, al día, ¿no? Solo los negocios servicios esenciales funcionan. Los restaurantes a puertas, ¿no? O sea, solo para deliveries. Se ha cancelado todo tipo de eventos como conciertos, eventos deportivos, el básquetbol que es importante en Los Ángeles, todo cancelado, shows comerciales. Hemos tenido el problema con el Natural Expo West que se canceló a último minuto, ¿no? Cierre de escuelas y universidades que pasan a clases de forma remota, ¿no? Y lo interesante, un paquete de mitigación o estímulo de 2.2 billones, ¿no? El más alto de toda la historia y se prevé que se vaya ampliando un poco más aún todavía según siga la crisis. Un poco lo que tenía para comentarles sobre la situación en general de Estados Unidos. Es un mercado muy grande, 330 millones de personas, sigue creciendo la población y cómo la mayoría de economías modernas cada vez quieren comer más sano, quieren comer alimentos de mejor calidad y hay esta preocupación por la salud bien importante que podemos aprovechar, ¿no? Lo que hemos priorizado en esta parte es un poco ver qué piensan los norteamericanos de comer saludablemente, ¿no? Entonces, en este cuadro de Fuente Mintel vemos, ¿no? Por ejemplo, en la fila de arriba el total de personas que piensan que comen sano en todas sus comidas es 16. Los hombres jóvenes son motivados por el rendimiento físico y la resistencia atlética, pero si vamos ahí a donde dice mail 18 a 34, vemos que 31, 31% trata de comer sano todas las veces, todas las comidas, ¿no? Y 40% más considera que come sano la mayoría del... O sea, eso da un importante 71%, ¿no? Si bajamos a female, a mujeres 18 a 34 años, hay un poquito menos que los hombres que consideran que comen sano siempre y 43%, un poco más que los hombres, que consideran que comen sano la mayoría de las veces. O sea, la tendencia es mucho a que estas poblaciones que van a ir envejeciendo y van a ir siendo cada vez más importantes le dan bastante importancia a la alimentación sana, ¿no? La última fila, el female, 55 y más, o sea, las mujeres de más de 55 años, ellas se cuidan en especial, ¿no? Y consideran que comen sano, comparado con los hombres que abandonan un poco y están en menos, ¿no? Pero igual, la gente de edad más avanzada también tiende a cuidarse que implica que buscarán alimentos más sanos cada vez, ¿no? Y también una mención a la generación Z, la generación que recibe se está formando de 5 a 24 años. Ellos han crecido ya en el boom de las redes sociales y hay, pues, una gran exposición de ellos a campañas de alimentación saludable, ¿no? Este es otro cuadro en que muestra, ¿no? Que también la percepción de las personas mismas, si tienen más del 30% de estadounidenses comen alimentos saludables muy frecuentemente y un 40% lo hace algunas veces y 10% siempre, ¿no? Entonces, vemos, pues, que la intención de comer sano es muy, muy fuerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el mercado Gelson, que es uno de los mercados, digamos, de Los Ángeles, es normal encontrar estas secciones, ¿no? Como vive bien, sed sano, siéntete bien o los energéticos, ahí bien podría entrar la maca, pero esto es normal en California que se promuevan estas secciones en los mercados con un montón de productos procesados buenos para la salud con beneficios para la salud, ¿no? Estas son otras fotos de aceites y de productos como el Sachaínsi, pero parecidos también a la quinoa abajo, pero el día que yo tomé estas fotos ya ustedes ven cómo hay huecos en las góndolas. Ha habido un boom de compras de la gente vertiéndose a los mercados para abastecerse de estos productos que se pueden guardar, ¿no? Y entonces la demanda ha sido muy fuerte sobre todo los alimentos porque al quitarse la opción de ir a restaurantes a comer la gente tenía que aprovisionarse y bueno, cocinar mucho más en casa, ¿no? Y claro, en este ambiente y por tendencia estructural potenciar ante la crisis de salud que existe, hemos visto un poco de productos, ¿no? La maca en polvo, Estados Unidos compra como 3 millones de dólares, la quinoa estamos por 50 millones de dólares, el sachainchi mucho menos, 220 mil dólares como aceite y bueno, en el cacao hay varias presentaciones, este, cacao en grano, manteca de cacao y los cacao nips que tienen también potencial, ¿no? Viendo un poco las presentaciones que hemos encontrado en el mercado, digamos, medio espontáneo, pero quería darles una idea de lo que hay en el mercado y de los precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estos cuatro productos de quinoa podemos ver que el precio convertido a kilos fluctúa entre 13 dólares, la presentación que está acá arriba de granela 5.99 por libra, lo que significa como 13 dólares por kilo, estaba prohibido la venta de granelos, esta zona estaba tapada en el mercado, pero igual pude tomar la foto, digamos, pero digamos, este es el precio mínimo de la quinoa, ahora, este es un mercado, como dije, un poco elegante, donde saqué la foto, entonces, el precio puede estar por ahí o un poco menos, ¿no? Y estas otras presentaciones vemos pues que el preparado de quinoa que está hecho en el Perú con la quinoa hervida y encima una ensalada para mezclarla en el momento, este es un premio, un precio de distribuidor, ¿no? Kitchen of Fluff es la marca y también es como a 17 dólares el kilo, ¿no? 3.99 el tarrito de 0.9 onzas o 125 gramos media libra, ¿no? En el caso de la quinoa orgánica también para consumir después de calentar o hervir un poquito, 3.99 da un resultado de como 47 dólares el litro, ¿no? y en estas presentaciones más chicas, personales, aquí a veces se puede llegar a precios tan altos como un equivalente de 64 dólares el kilo, ¿no? hay un poco esto no solo tiene que ver con valores agregados sino también con el volumen de cada presentación y y el marketing y la forma de venta, ¿no? En Estados Unidos casi que hay mercado para todos pero efectivamente pues este en muchos segmentos el precio es bien importante para nosotros. Pasando a ver los productos de Maca que encontramos ahí también el precio más bajo por kilo por litro era una bebida, ¿no? como tiene bastante contenido de agua básicamente el precio promedio digamos con unidad bajaría, ¿no? pero pero está ahí entre 11 dólares por litro o estos chocolates o presentaciones puede llegar hasta 91 dólares el kilo, ¿no? y en esta presentación de Maca con cojo hay de 5.95 por 2.3 onzas, ¿no? Convertido a kilo esto equivocaría a 91 dólares, ¿no? Pero ahí vemos cómo la variedad de precios y la diferencia de diversas presentaciones que hay, ¿no? Ya vimos que la Maca tampoco era una gran importación 3 millones de dólares. Sin embargo, Sacha Inchi aún menos volumen todavía. Acá hay estas mantequillas de Sacha Inchi que están a como 15 dólares por 16 onzas una libra 454 gramos implicaría el kilo a unos 33 dólares, ¿no? Mientras el aceite de Sacha Inchi tendría un precio por litro de unos 60 dólares. Las pastillas, bueno, si uno hace el cálculo matemático sale a 400 dólares las mil pastillas, ¿no? Por de un gramo cada una o mil miligramos, ¿no? Ahí también pueden ver pues la diferencia en valor agregado y presentaciones posibles, ¿no? Y en el caso del cacao también hicimos una pequeña búsqueda de cacao natural, digamos, sin mal procesamiento, digamos, ¿no? Y encontramos pues también presentaciones de como 10 dólares por media libra que daría 44 dólares el kilo, 20 dólares por 12 barras, digamos, un equivalente de 55 dólares por kilo o un chocolate que mezcla con cacao orgánico y ahí el precio por kilo está cerca de 50 dólares, ¿no? Un poco para terminar la presentación quería presentarles esta novedosa plataforma que permite productores y minoristas, o sea, acá ya es para llegar, es una plataforma que permite llegar a mercados cada vez más usadas, los hemos encontrado en varios de los shows comerciales, el último en el Winter Fancy Food de San Francisco, nos comentaron de eso y quisiera tener cada vez más productos peruanos ahí, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de la página donde uno está buscando TES y bueno, encuentra, por ejemplo, Piqué y lo interesante es que esta compañía Rangeme ha propuesto inscripción premium a sólo 500 dólares por empresa para un grupo de 10 empresas o más, ¿no? Nos han hecho una oferta digamos de 5.000 dólares por 10 empresas y queríamos ver si podemos organizar un grupo para hacer esto, ¿no? Lo bueno de esta plataforma es que tiene como 150.000 proveedores, 600.000 productos, lo más importante, 7.000 compradores de las principales tiendas minoristas de Estados Unidos la usan, ¿no? Como Sephora para cosméticos, Whole Foods es un mercado más grande de productos naturales, una cadena bien importante que ha sido comprada por Amazon, Albertsons, ese también es un supermercado muy activo en ciudades como Los Ángeles, Target, también conocido a nivel de Estados Unidos, GNC en vitaminas y CBS en farmacia, ¿no? Son algunos ejemplos de los minoristas que ya están usando esta página para ver los nuevos productos que van a incluir a sus carteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, este té, aquí, por ejemplo, uno sigue entrando en la página y puede ver los diferentes sabores que tiene y escoger de cuál pedir muestras, ¿no? Y otra cosa interesante presenta el producto, ¿no? Los productos de la compañía, los años de permanencia, los ingresos, los gastos en publicidad que realizan, etcétera, ¿no? Yo no sé si, Carl, quieres agregar algo y cómo es el sector desde Lima y si hay más preguntas también encantado de ir conversando. Y en relación a la a la oportunidad que nos presentaste de esta plataforma Rangeme, quisiéramos conocer sobre algunas posibilidades de publicidad que han aparecido especialmente en esta coyuntura del COVID-19. ¿Se ha advertido algún tipo de publicidad o de activación de marketing en relación al consumo de determinados productos, por lo menos en la región de los Estados Unidos donde tú te encuentras? No sé si nos puedes comentar algo sobre eso. Sí, sí, hay ciertas oportunidades. Ahora, casi como lo que sé que está pasando en el Perú, acá también hay frecuentes anuncios del presidente y se trata de mantener la calma, pero es una situación que cada vez se va poniendo más grave y que es ya ya no se puede esconder, digamos, ¿no? Entonces, digamos que hay un efecto de recesión importante, ¿no? O sea, yo he escuchado ahora las noticias también de nuevo esta mañana y hay gente optimista que cree que se va a reactivar muy rápido cuando pase la crisis, sin embargo, se ha dejado de producir mucho, hay cosas que no se pueden recuperar, los restaurantes están en crisis, los hoteles están en crisis, entonces sí hay un ambiente de recesión, ¿no? Ahora, claro, dentro de esta recesión lo que se ha reactivado sin duda es la compra de medicamentos, la compra de lejía, de papel de limpiar, todas estas cosas para evitar los contagios, guantes, máscaras, ¿no? Eso como primera gran cosa, después también la comida que se puede guardar, ¿no? Latas, fideos, todo eso también ha tenido un boom muy importante y efectivamente también, ¿no? vitaminas, productos naturales. Ahora, yo he estado yendo a los mercados, visitando diferentes sitios, no veo una propaganda muy abierta, quizá porque nadie puede salir como triunfalista o diciendo tome vitamina C y se va a curar, ¿no? Sí me han llegado muchos por correos electrónicos, las redes sociales, ahí sí he visto más unos temas de recomendar ciertas vitamínicos o ciertas guías o preparados que ayudarían a levantar las defensas, ¿no? Nosotros estamos trabajando con un peruano que vive en San Francisco, es un nutricionista y estamos armando un programa de hacer también por redes sociales unos programas sobre Superfoods Perú y bueno, empezamos en marzo con un tema de la alcachofa, pero es un principal proveedor de alcachofa de Estados Unidos y eso fue justo antes de la crisis digamos y ahora en abril vamos a hacer maca perdón, en abril vamos a hacer quinoa después vamos a hacer maca y en junio vamos a hacer sachainchi ¿no? Entonces estamos tratando también de promover los Superfoods y bien por redes sociales y estos videos él tiene un equipo en su casa que hace constantemente filmaciones de recetas y mientras va hablando de los beneficios entonces eso es lo que como oficina estamos tratando también de promover de Perú y de nuestros exportadores ¿no? A ver, vemos a Fiorella de Agroselva ella pregunta sobre las oportunidades que hay con las pulpas pasteurizadas de frutas como por ejemplo la pulpa de camu camu aguaje entre otros Acá en California lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos son productores agropecuarios ¿no? Ellos son muy orgullosos digamos de ser de las economías que más alimentos genera para Estados Unidos además que a pocos kilómetros está México que también es otra gran fuente de alimentos ¿no? Entonces en general Estados Unidos prefiere comer fresco este incluso local y California es quizás el sitio que más se auto abastece y abastece al resto de Estados Unidos en algunos momentos ¿no? Esto no quita que también hay un interés por frutas exóticas y por productos o muy sanos o gourmets y entonces ese camino de 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 los concentrados de la pulpa de fruta es interesante yo evaluaría bien por qué tipo de mercado va a entrar ¿no? Yo he estado yendo a San Francisco que es digamos una de las principales ciudades además de Los Ángeles que tengo y en San Francisco noto más más apertura a algunos productos ¿no? Es una una ciudad quizá un poco más cosmopolita y que más interesada en en buscar novedades y cosas ¿no? El Camu Camu este por por su contenido de vitamina C tiene una oportunidad pero pero habría que trabajarlo con con tiempo y y quizás priorizando mercados en donde se encuentre una un interés mayor más rápido y y que haya un un interés por por probar cosas este importadas y si 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 lo hay en Estados Unidos pero siempre es una cuestión de ubicar bien el mercado y ver por dónde se empieza ¿no? vemos también a Alexis de CPX la pregunta va orientada principalmente en logística es cómo están funcionando las recepciones de vía aérea y marítima para toda California y específicamente en el transporte terrestre si es posible o es viable hacer entregas desde Florida a California y adicionalmente quiere ver qué porcentaje puede incrementar los precios ¿no? si la coyuntura lo permite es difícil estimar esto la crisis ha sido muy muy abrupta digamos y es y es medio pasajera ¿no? o sea la crisis fuerte este se está dando ya se están paralizando cosas hay hay producciones que van a a decaer digamos ¿no? sin embargo por ejemplo pues los los campos sembrados este todas estas cosas que son que no son día a día ¿no? este ya está sembrado este se va a cosechar y se está aprovechando o esos tienen un ciclo de producción este más grandes y que no dependen de 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 estas crisis temporales ¿no? este los trabajos en fábricas la proveeduría de afuera eso he visto dañado comercio con China se está reduciendo bastante por ejemplo se esperan algunos aumentos de precios pero no no es difícil estimar si va a ser una cosa permanente o si se va a recuperar muy rápido cuando cuando el abastecimiento sea más normal ¿no? los fletes aéreos yo seguí un poco los espárragos este se demoraron un momento pero ya hace unos cuantos días me dijeron que ya que ya este el transporte de espárragos por avión estaba normal los barcos han seguido llegando no hay problema en puerto digamos se espera menos volumen más que nada por China que acá entra bastante el producto a través del océano pacífico desde Asia ¿no? pero en general no ha habido no ha habido problemas logísticos el tema de precios podría llevar a ciertas alzas pero también hay ciertas campañas de no aprovecharse de la de la desgracia ¿no? entonces hay que tener cuidado con 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 esos temas ¿no? pero indudablemente este el como cerraron los restaurantes la gente este tuvo que correr al mercado a comprar entonces los primeros días tú no encontrabas carne huevos productos frescos casi siempre había digamos ¿no? pero pero la carne desapareció o sea porque los supermercados este no estaban acostumbrados a esa demanda ¿no? entonces yo tengo el caso de un amigo peruano que fue a su mercado estaba repleto de gente y habló con el administrador que lo conocía ellos decían que vendían 200 mil dólares al mes normalmente un mercado chico pero que en esta época estaban vendiendo 200 mil dólares a la semana entonces era como cuatro veces más este la demanda normal y obviamente el abastecimiento no se daba no estaban listos para eso ¿no? entonces ya se han tomado ciertas precauciones se deja entrar a la gente por por grupos no se tiene mucha gente en los en los mercados al mismo tiempo y eso ya ha regulado un poco la venta ¿no? eh la gente ya se encuentra este carne huevos no todos los días pero pero sí hay que hacer unas pequeñas búsquedas ¿no? los precios yo no he notado un alza de precios aún ¿no? está tampoco en veremos si la crisis es un poco más grave y y qué productos pueden subir y y cuál es la población lo rechazaría ¿no? pero sí sí digamos que va a haber más demanda por 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 diferentes alimentos sin duda ¿no? Janina Flores Perú pregunta si ha realizado una evaluación para las oportunidades de negocios para palta por ejemplo ella quiere saber específicamente por se podría decir ruro de fresco ahí también es interesante ver que California es el productor de palta de Estados Unidos ¿no? y México está abajo de nosotros yo en las visitas que he hecho a mercados no he encontrado palta peruana aunque recién la campaña se inicia ¿no? en junio más o menos empieza a llegar la palta peruana y preguntando a gente me han dicho que sí si han visto palta peruana en California pero en general la palta peruana se va a la otra costa ¿no? entra más por por Miami por este Philadelphia es más por los puertos del este porque acá es la zona productora y California también produce más o menos en la misma época que Perú curiosamente ¿no? entonces este no es el mejor sitio digamos para verlo de la palta palta que entra por el este para transportarla este Estados Unidos es un país bastante bastante ancho ¿no? más ancho casi que América del Sur entonces transportar entre California y Miami o California y Nueva York tiene tiene su costo ¿no? este por tren y por camión se están logrando ciertas ventajas sé sé que el puerto de Miami está muy activo en en promover este nuevos trenes para hacer una mejor distribución ¿no? pero si tenemos por ejemplo acá en California tenemos bastante presencia del blueberries los arándanos y también el kion el kion lo también lo he encontrado también en varios mercados y me parece que es interesante eso ¿no? pero en general la fruta peruana debería ir más al otro lado me parece voy a la pregunta de de la empresa Candela Perú ¿cuál es la mejor manera de introducir marca a este mercado? por ejemplo barras de chocolate con centros de quinoa coco agonmato yo por eso me pareció interesante resaltar en esta propuesta que nos ha hecho range me que le piden a las marcas cuánta publicidad van a hacer ¿no? o sea acá es diferente es como entrar a un supermercado en Lima y la gente dice oye este es un producto nuevo pero bueno ¿qué campaña hacemos? ¿no? entonces si bien se puede avanzar paso a paso e ir creciendo de muy pequeño a pequeño etcétera hay básicamente dos opciones ¿no? una es entrar a tiendas pequeñas e ir creciendo poco a poco ¿no? entonces por ejemplo las las tiendas de productos naturales o las tiendas de productos especiales o gourmets dependiendo del tipo de producto tratar de entrar a esa tienda ya es una una un paso importante ¿no? o encontrar a un distribuidor que abastece ese tipo de tiendas ¿no? una etapa posterior es ya un producto más conocido con una marca que se puede tratar de hacer propaganda pues por redes sociales o propaganda en el punto de venta nosotros bueno vamos al Perú este cada cierto tiempo y cada vez que vamos a Perú yo encuentro la calidad de los empaques cada vez mejor ¿no? y cuando vienen los peruanos a vender acá también me enseñan sus empaques y la verdad que el avance ahí es importantísimo ¿no? pero ese empaque es pues la principal propaganda o publicidad que se puede hacer en el punto de venta y si negocias con el mercado y te dejan poner una oferta o poner un cartel que explique más el producto y hacer ese tipo de publicidad por lo menos en punto de venta y si no después en redes sociales y poniendo el producto en la disponibilidad de los clientes es lo complicado de tener marca propia ¿no? que uno está compitiendo con otras empresas y otra gente que a veces tiene más espaldas y tiene dinero y capital para hacer gasto en publicidad ¿no? pero digamos que con una estrategia de paso a paso y apenas se pueda empezar con publicidad yo creo que es la principal recomendación ¿no? tratar también que algunas personas o tomar fotos de gente consumiendo el producto y hacerlo cada vez más familiar ¿no? nosotros no tenemos digamos casi ninguno de los productores peruanos tiene fondos suficientes para hacer la publicidad que se requeriría ¿no? pero sí es importante empezar a pensar en ese tipo de intervenciones lo antes posible y apenas se tenga un presupuesto para eso siempre hay que pensar aunque sea redes sociales punto de venta siempre se tiene que hacer que la marca se conozca ¿no? tener una buena página web y posibilidades de vender atrás de la web también es importante la pregunta de Kenny Pinedo de la Asociación de Productores Agropecuarios Pucor pregunta acerca sobre las oportunidades para el mercado del coco y sus derivados como son el coco rallado deshidratado y el asante de coco el agua de coco es algo que se ha vuelto totalmente popular en Estados Unidos es un mercado enorme hay empresas que lo han priorizado y es la encuentras en todos sitios es un gran rehidratante natural es lo lo que yo más he visto en el tema del coco ¿no? este también el el aceite de coco para cocinar es algo que también se ha promovido mucho ¿no? en general la digamos la economía del coco la veo la veo bien bien empujante bien bien activa me preocuparía que hay muchos países me parece productores de coco y habría pues que ver bien la estrategia de entrar y todo eso ¿no? hay bastante bastante interés por el coco y veo diferentes productos que lo tienen es me parece bien interesante pero sí habría que hacer bien un análisis de competitividad y posibilidades de competir ¿no? en lo de aguas de coco el precio me parece lo veo ya un poco a la baja este buscando en mercados más baratos encuentras presentaciones sí que cada vez son más competitivas ¿no? entonces me parece interesante pero como digo es un mercado que me parece está en un punto de maduración ya con cierta notoriedad ¿no? entonces habría que ver bien una oportunidad especial para entrar ahí bueno un gusto muchas gracias a todos por participar estamos recién en este mercado estamos tratando de investigar cada vez más y ver oportunidades para los exportadores peruanos lamentablemente esto del COVID nos ha también cambiado varios de los planes que teníamos tuvimos exportadores viniendo a Natural Expo West acá en Anaheim y varios shows se han cancelado pero como digo esta situación se va a revertir en algunas semanas probablemente y después los rezagos serán algunos meses pero esperemos pues que todo siga bien y que haya cada vez más oportunidades para todos muchas gracias